Nuestra insignia, nuestro símbolo, el Salesianito. Queridos jóvenes, podemos deslizar la bandera. Vamos, nuestra olita, nuestra urna, al querido Salesianito, mi colegio y mi orgullo. Vamos fuerte, nuestros aplausos y que nuestras lágrimas sean de gratitud. Finalizan una etapa, jóvenes, pero esta finalización es el inicio de la siguiente. Y esa siguiente etapa es la decisiva. Recuerden, es el momento en el que van a orientar y dar rumbo a su existencia.